Atención, Lucho Copari ya puede pasar porque se metió en la próxima etapa, ¿eh? Felicitaciones Lucho por acá. Y ahora Graciela tiene que decidir quién se mete, pero para eso tiene un segundito. Estoy medio pasado. Gracias Iván Ramírez como siempre, ¿eh? Nos vamos con el tema del bomba. Gracias Juancito Pérsico, amigo. Gracias Flor Jazmín. A vos, Oquiatín. Gracias como siempre Graciela. Nos vamos con el nombre de la persona que eligió Graciela para que se meta en la próxima etapa, que es... La próxima etapa viene en Revoluyo Caucho. ¡Felicitaciones! Y nos vamos con el tema del bomba. ¡Música!